La economía española crecerá este año casi un 3% según el FMI, lo que supone revisar un punto al alza las previsiones realizadas el pasado abril y elevar en cinco décimas las de julio, al tiempo que ha mantenido sin cambios la expansión del 2,1% pronosticada para 2025. Así lo refleja el nuevo informe de Perspectivas Económicas Mundiales, que sitúa el desempeño de España en 2024 como el mejor entre las grandes economías avanzadas analizadas por el FMI, incluso por encima del de Estados Unidos, que se quedará una décima por debajo. Además, superará en más de tres veces la marca de la zona euro. De cara a 2025, España seguirá creciendo sensiblemente, muy por encima del 1,2% del conjunto de la eurozona, pero se quedará algo por detrás de Estados Unidos y Canadá. A más largo plazo, el FMI augura que el PIB español crecerá un 1,6% en 2029, cuatro décimas por encima del área de la moneda común. En el documento presentado, el FMI prevé que el crecimiento mundial se mantendrá en 2024 y 2025 en el 3,2%, en línea con lo avanzado ya en abril. El organismo ha indicado que, a pesar de las tensiones geopolíticas, cuenta con que el comercio mundial crezca parejo a los niveles de PIB, a una media de 3,25% para ambos ejercicios.